Que soledad Otro año que pasa ya esperando y esperando Otro año que pasa ya esperando y esperando Se pasan los meses, se pasan los años Y aunque pasa el tiempo pero tú no dices cuándo Yo le pido al niño que en el año nuevo Me dé la guinaldo de estar contigo mi cielo Otro año que pasa ya esperando y esperando Otro año que pasa ya esperando y esperando Música Otro año que pasa ya esperando y esperando Otro año que pasa ya esperando y esperando Son dos navidades llenas de belleza Cuando te recuerdo mi corazón se llena de tristeza Llega otro diciembre, otra noche buena Guardo la esperanza de que vuelvas mi morena Otro año que pasa ya esperando y esperando Otro año que pasa ya esperando y esperando Música Otro año que pasa ya esperando y esperando Otro año que pasa ya esperando y esperando Música Otro año que pasa ya esperando y esperando Música Otro año que pasa ya esperando y esperando